Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Six Age Y como cada domingo tenemos un analizando partidas de rango En este caso estamos analizando partidas de oro Y gracias a Antonio por dejarme esta partida Son unos 15 minutillos de partida Y en este caso vamos a ver como, bueno, como juega en este caso Y que podríamos aconsejarle para que hiciera algo mejor en este sentido Que podríamos decirle, pues mira, esto está muy bien Pero bueno, antes de empezar es decir que enhorabuena a Argentina Por haber ganado esa Copa América Así que, nice Argentina La verdad que a ver, aquí en España no pude verlo Porque eran las 2 de la mañana en el momento en el que se celebraba Y digo, compañero, a la 1 estaba ya 3 veces dormido Y otra cosita que quería decir gente es que me ha puesto la vacuna Vale, he puesto justo la vacunita por aquí Aquí, vale Tengo que decir que nada, que la gente que tenga un poco de miedo Porque le puede dar un poquillo de cosa el tema de ponerse la vacuna Que, digamos, que no le pase nada Porque a mí no me ha dolido absolutamente nada Vale, seguir grabando esto el día 11 de julio Vale, bueno, ayer por la noche madrugada ganó el tema de Argentina en la Copa América Y nada, os lo digo, que no me ha dolido absolutamente nada En mi ping ahora es mucho más bajo los videojuegos Y el internet, vamos, por las nubes Estaba metido en un túnel y tenía internet Digo, madre mía, digo, es que estos son todo ventajas No, pero ahora en serio, os digo, no duele absolutamente nada Yo soy un poco así aprensivo para el tema de las vacunas O no vacuna, sino más bien para el tema de las agujas ¿Veis? Me dan un poco de yuyu y tal Bueno, ha sido literalmente como si pellizcan así Así, ¿eh? Plan así Pero mucho menos, así súper suave Y digo, vale, pues mucho de hacer, la verdad Y nada, gente Volviendo ya al lío Vamos a ver, vamos a analizar esta primera partida O en esta partida de, en este caso, de un oro Vale, vamos a dar un poquito para adelante Porque aquí se pone a, bueno, a hablar de Antonio, sabéis que le rastregué la cebolleta a África Tal cual, ¿eh? No, no es coña Pero bueno Vale, vamos a ver el tema de los vetos que han hecho Han vetado un Jackal, una Docaevi, una Melushi y una Caveira Vale, bueno, bastante buen veto el tema del Jackal Es bastante buen veto Pero el hecho de que se veta siempre Es un personaje que, bueno, está para que lo veten ¿Y qué es lo que hago yo? Hacerle una guía Toma ya, por si acaso Es que, claro, imagínate que no te vetan al personaje Y tú quieres jugarlo Tendrás que saber cómo utilizarlo Vale, por lo demás No voy a decir el tema de los vetos Porque, bueno, cada uno tiene sus vetos y tal, ¿vale? Vale, están aquí hablando de alguna bebida O eso espero Sí, sí, están escribando un poco de cosas Vale, vamos a dar un poco para adelante Vemos que no está droneando Vale, ahora sí Ahora no Vale, ahora sí Voy a bajar un poco el volumen Ahí lo tenemos Vale, juega con back y con silenciador El motivo, no lo sé, la verdad Como tal, nunca recomiendo el tema de los silenciadores Vale, aunque yo los utilice muchas veces Más que nada es por aburrimiento ¿Vale? ¿Por qué? Porque llevo cinco años en este juego Y he jugado con todos los personajes Entonces, pues, los conozco de memoria ¿Qué pasa? Que me aburren, entonces Jugar con las mismas armas siempre ¿Qué es lo que le pongo? O me cambio de armas de ese personaje O le pongo silenciadores o tal ¿Vale? Incluso le he cambiado las miras Vale, en este caso Lo primero que debería estar haciendo el back Ya que es back Sería entrar por abajo ¿Vale? Porque en este caso estamos viendo Que están en taquillas de armería ¿Vale? Y... Y no está utilizando su habilidad ¿Vale? Vale, están esperando Vale, acabo de decirle que ahí hay alguien Van a ver si los puede sorprender Vale, bastante buena esa Sinceramente la ha sido muy buena Porque se ha comunicado con la Sofía Para matarlo Eso te voy a decir Una vez que back Porque está diciendo Hazle hueco Una vez que back Haya hecho esto Vale, lo que debería empezar a hacer Es abrirle una pequeña apertura Para la zona de... A ver si lo puedo hacer Vale, justo una apertura en esta zona Para que iría a la zona de oficina ¿Vale? Porque así él no gasta utilidad Es decir, la Sofía no gasta utilidad No gasta esos pepos Tú pegas aquí dos escopitazos Abajo y arriba Y haces un hueco perfecto Para que la gente vaya a entrar Y una vez hecho esto Lo que tendrías que hacer Es ir hacia... Ahí va muy buena Ah, no lo han matado Bueno, espérate Madre mía La Sofía también está durando un poquito Lo que debería hacer es Ir justo debajo del punto ¿Vale? ¿Por qué? Porque entonces estás confiando en un arma O me has hecho en un personaje Por su armamento ¿Vale? ¿Veis? Esto es lo que debería haber hecho al principio Pero de aquí debería irse Perdón, no ha reforzado nada No ha reforzado nada Veis, está pulsando todo sin dronear A ver, también es cierto que van 5 para 2 Bueno, 4 para 2 Aunque sí que es cierto que todos sus compañeros Están a un toque Veis, 3 para 2 Y lo tiene detrás Vale, un error bastante... La verdad es que te digo No sé cómo una muerte de primeras Un error bastante común Que suele ocurrir a la gente Y por eso ya os he dicho Que no me gusta jugar contra rangos bajos Porque hacen cosas impedecibles Es el tema de que no dronean Y no revisan nada ¿A qué me refiero? Lo único que ha revisado aquí Ha sido esto Que está de puta madre O sea, está muy bien ¿Qué pasa? Que aquí se ha confiado Porque lugares típicos Donde suele estar una persona En esta zona de... Perdón, le he dado un pelín para atrás Un pelín para adelante Lugares típicos Donde suele estar la persona Campeando 1 de 2 Aquí justo en el lateral Este de fuente ¿Vale? Justo pegado a la esquina Que es donde él ha mirado de primeras El otro sería justo en esta posición Detrás de este lugar Otro sería justo Aquí detrás ¿Vale? Y por último Bueno, tenemos otros dos más Que por último sería Detrás de la bomba O metido en la esquina ¿Vale? Que si os dais cuenta Ha tenido el buen timing De que justo la Sofía Ha roto la pared De aquí atrás ¿Y qué ha hecho el bandi? Que estaba ahí Ah, mira, justo la Sofía Por eso el bandi Lo que hace es cargarse a la Sofía ¿Y luego qué hace? Mirad hacia el punto ¿Y qué? ¿Dónde está este? Una buena empanadera ¿Eh? Todavía una muy buena empanadera Igualmente, mira Vemos ahí a ese Zermate Cubriendo bastante bien Si no, no La verdad es que un poco ciego Antonio sí que ha sido No me voy a engañarte Antonio Ahí la has liado ¿Eh? Otra cosa El personaje No la he utilizado bien para nada ¿Vale? En plan has cogido un bug Para hacer un pequeño puseo Es cierto que has hecho bien El tema de ayudar a tu compañero A esa Sofía Y cargarte a ese 2 de primeras Pero tendrás que haber abierto Y meterte para el punto directamente Perdón Para justo debajo del punto Para abrir ¿Vale? Uy va Hay una fragueada De caballo Te digo Vale ¿Qué es lo que hace? Mira, te has puesto Bueno, esto es un poco desesperado Vamos a Vamos a tratar solamente Lo que haga Antonio ¿Vale? Aunque bueno Vamos a intentar Aconsejar a Aquí el compañero ¿Qué pasa? Pues estos dos trampos En el mismo sitio ¿Qué pasa? Que no le va a servir Absolutamente de nada La verdad Pero bueno No me va a decirle nada Está defusando Vale, se lo hace en principio Bueno, lo del Zermate También de Traca Y no sé si le da tiempo A ver No, no, no da tiempo No da tiempo No da tiempo Fallo del Zermate Que no ha entrado Haciendo Prefire O sea, tal cual En plan Te pones apuntando Y entras haciendo Prefire Que puedes apuntar Que la gente dice No, es que no te puedes inclinar En consola Da igual O sea, te da igual No, no da tiempo No da tiempo Por tema tiempo O sea, tema timing y tal No, no da tiempo Si hubiera sido como en Valorant Que tú Si llegas hasta la mitad Y dejas de defusar Te lo guardas Pero aquí no Vale, aquí eso Defusas el tirón Nada Lo que lógico también te digo Pero bueno Estaría muy guapo También que se hiciera eso Como en Valorant Sería otro rollo La verdad Vale, vamos a ver ¿Qué es lo que se coge? Se ha pillado una Griflock Vamos a ver para adelante Pues estar aquí hablando de sus cosillas Tampoco plan la verdad Vale, vamos a ver ¿Qué es lo que hace con el drone? De momento ¿Dronear? ¿Dronea poco o nada? La verdad También siento que bueno Están un poco de risas ¿No? Es como mucha gente Que juega R6 Que juega de risas Vale, no dronea Tampoco utiliza habilidades y tal Utiliza utilidad Pero bueno A ver Vale Vuelve a ir Por el mismo sitio de antes Yo creo que va a entrar Todas las veces por aquí Antonio Tal cual, va a entrar Todas las veces por aquí Pero todo Un buen ratito de 4.000 likes Perdón, 4.000 no De 5.000 likes Si queréis que sigamos con esta serie ¿Vale? Si queréis enviar vuestra partida Lo tenéis justo allí abajo a la izquierda Mejorejugodascaramelo ArrobaGmail.com Vale Hostias Si te sale bien matas a 5 ¿Pero dónde vas a matar tú aquí a 5? ¿Dónde? ¿Dónde? Si aquí no se pone nunca nadie Ahí si acaso vas a romper unos alambres Unos tal Alguien decente O sea, tal cual Pero de normal No vas a matar a nadie Hostias Hostias ese dog Pues a ver ¿Esto es oro? Joder Eh... Wow Vale, por ejemplo Esta sí que podría ser buena Pero a ver Sería buena si le metieras la carga de demolición Para justo entrar Con las explosiones Para así hacer un poco de presión ¿Sabes? Vale Mira Un fallo que está haciendo ya Es el tema de que no sabe qué hacer Tal cual Vemos a Antonio que no sabe qué hacer Está dando duda para otro ¿Qué es lo que hubiera sido bueno hacer aquí? Es Grislock ¿Qué tiene este personaje de habilidad? El, digamos El cortar rotaciones ¿Qué lo hubiera hecho yo con Grislock? Poner una en estas escaleras Justo aquí Pero no ha hecho nada O sea Ha estado dando uno para otro A ver si le pasa algo De momento estoy viendo que Antonio Es un personaje Perdón Una persona muy pasiva Es decir Que tiene el rol de support ¿Vale? Aunque antes tenía el personaje De Bak y tal Ves Pero va a tirar eso aquí Que esto aquí Pues no le No pinta nada Os lo digo Eso no pinta nada Tal cual Miren No sabe qué hacer Vemos que no Le falta esa iniciativa Ves Lo que tiene que hacer Han cerrado también Esto es oro Realmente Gente Hostias Wow Este Play 4 Joder Literalmente He jugado en cobre En bronce En PC Y Pero Pero Y ese humo ¿Por qué ahí? No lo sé La verdad Y te digo No lo digo Por como está Juan Antonio Y su equipo Sino más bien Como está haciendo la defensa El equipo enemigo Que me parece muy de loco No sé No sé Me parece Muy bien puesto Como ya he dicho Esas trampas de griflo Que hay en dobles Pero luego El humo ese que ha tirado No sé Un poco quizás La verdad Ya sabéis que Bueno Si me pasáis alguna partida Ya lo he dicho muchas veces Si me pasáis una partida Que sea una partida En la que juguéis bien ¿Vale? Ni estar trolleando Ni estar haciendo el gamba En plan que juguéis bien O sea Perdón Que estéis jugando bien Sin trollear Da igual que perdáis O sea Que perdáis O ganéis ¿Vale? Eso me es indiferente Para que vosotros lo sepáis Porque bueno Podéis estar trolleando Y ganar Y a mí eso no me vale ¿Vale? Podéis estar trolleando Y perder Tampoco me vale Quiero que juguéis normal Como vosotros sabéis ¿Para qué? Para que así yo En este caso Os analice la jugada Me he dicho Os analice la partida Y os pueda pues Dar un poco de consejo ¿No? En este caso Que ya sabéis que me mola mucho El tema de aconsejar y tal Vale He cogido a Zofía Vamos a ver si hace Exactamente lo mismo De irse solo por esas escaleras Que también es un poco De costumbre ¿No? Porque si Vuestro equipo está jugando Bueno Si estáis jugando en equipo Sois cinco en el equipo y tal Acostumbreis a hacer Siempre lo mismo ¿No? Entrar todos en el mismo sitio Y no es del todo bueno O sea No es bueno del todo ¿Vale? Por ejemplo Aquí se tira más de lo mismo Droneando Pero obviamente hay una cosa La participación Es prácticamente nula Tal cual O sea es nula La participación No de información Es decir no dronea Ni hace nada A nivel de De información ¿Vale? Si va el cuarto Porque ha matado dos Pero es que da igual En este caso el tema de las bajas Os digo da igual El Maverick va el último Y lleva cero bajas Bueno ¿Y qué? Pero seguramente da más información Que la que has dado tú En ese sentido O igual no ¿Vale? Es un supuesto Para que vosotros entendáis Que el tema de las bajas No influyen en nada Vale Se va a meter exactamente Para el mismo sitio Lo he dicho Es un jugador de costumbre Se va a poner siempre Va a hacer siempre lo mismo Aunque tenga otro personaje Totalmente distinto ¿Qué debería hacer en este caso Con este personaje? Debería ir igual por abajo Igual debería meterse Un poco más de presión Por la zona de oficinas Igual que ha hecho antes ese fuze Pues igual pero hacerlo él ¿Vale? Son formas de jugarlo ¿Qué va a hacer aquí Antonio? Es que los otros son muy malos Tío No entiendo O sea lo siento mucho Pero Lo tal cual Y además lo he dicho Él dice ¿A quién se le ocurre asomarse Con un smoke? En plan no tiene sentido No sé Me sorprende que esto sea oro Y lo siento mucho ¿Vale? Vale ¿Va a cometer el mismo error de antes? Vale Bien Ahora sí que lo hace Igualmente Tampoco ha revisado aquí detrás A la derecha Se come Madre mía Vale Lo que debería hacer ahora Es Antonio Quedarse quieto Ponerse acaso una Claymore En esa puerta de su izquierda Y ponerse a cubrir traseras ¿Vale? Porque si nos damos cuenta Nadie está cubriendo traseras O sea que Te digo Uf Pues te digo Están ganando Porque los otros Son muy 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 malos O sea yo no sé si estos rankers La verdad no recuerdo Porque sé que guardé esta partida Hace un tiempo Pero Joder Joder Está siendo duro Bueno Vemos literalmente Como en el equipo contrario Wow Es uno El que está haciendo bajas Que tampoco te digo Que tienen mucho que ver Y los otros tres Han hecho un total de cero Un total de cero bajas Con 60 puntos En tres rondas 60 puntos Es que no es ni reforzado Me refiero No ha hecho nada ahí O sea me parecen muy de locos Vale Va a coger una mira Vamos a ver como juega Antonio en defensa A ver Os lo resumo Vale la mira esa está Bueno Ostias No Esto es de bronce O sea esta defensa es de bronce Gente Madre mía Pero que es eso Ostias Que es esto Antonio Que es esto What the fuck Bueno Creo que voy a decir Que habiendo visto Las Habiendo visto ya Digamos Las rondas suyas En ataque He visto que es un jugador Muy pasivo Un jugador que Bueno Su rol principal es ser support En defensa va a ser ancla Tal cual Es que no queda otra Antonio Te recomiendo que Wow Que Ostias Es que vaya miras Terroristas que has puesto Ya con todo el respeto Con todo el aprecio del mundo Pero vaya miras Terroristas que has puesto Porque Porque que vas a hacer Con esta mira O sea Abrir la serie Literalmente un suicidio Para tus compañeros Porque al momento Que tú abras estas miras El equipo enemigo Te coge un ángulo Te pilla ahí ese ángulo O sea No se mueve En toda la ronda Ese ángulo Y si o si Vais a piquear Alguno por el punto Ostias Muy terrorista Esto eh Tío Si no Literalmente Está haciendo el helicóptero Vale Igualmente ha sido Mira muy buena La gente Lo ha hecho muy muy bien Te digo Ha sido un muy buen piqueo Vale Lo que no debería hacer Madre mía Es que son muy malos Los otros tío Te digo Lo ha hecho muy bien Vamos a repetirlo de nuevo Lo ha hecho muy bien Bueno aquí estaba haciendo Un poco el helicóptero ¿No? Con retorno invertido Vale Se lo ha roto a tus compañeros Están tan de risa Y en fin Vale Ve a dos tíos Ve a Cermate Creo que es Vale Lo que hace es Como veis Seguirlo a través de la pared Lo hace muy bien Y luego hace el Prefire Muy bien Te digo Eso muy muy bien Un buen concepto que tiene aprendido Tema el Prefire Muy buena Y luego viene la Valkiria A tope Y se la hace Vale Buen C4 igualmente Pero tengo una cosa Ese C4 estaba muy bien Pero hubiera estado muy bien Si hubiera estado el Thatcher ese Rappaleando como antes Porque lo hubiera matado seguramente ¿Qué pasa? Que aquí es aprovecharlo Pero bueno Me has ganado 3-0 Es que son Hostias Como son los otros tío Yo diría que es Rank Gente Pero es que Sé que lo he visto Pero claro Creo que lo corta justo al final Sí Por eso no pude saber Si era Ranked Estuve viendo cuáles eran los Ranked Y eran Oros Pero claro Eran Oros Te digo Que no sé cómo han ganado Bueno sí Porque los otros son Peores Son Increíbles Pero oye Igualmente Antonio Tienes buenos conceptos Como puede ser el tema del Prefire Lo haces muy bien Ha sido un buen Prefire Al menos en esa ocasión Ha sido muy bueno Has utilizado bien La mira Igual que la L También la has jugado Bastante bien ahí Joder Pues gente Guau La partida La verdad Guau Te digo Me hubiera gustado una partida En la que le hubieran puesto Cara a los otros O sea Le hubieran plantado Un poco de ¿Sabes? De parte de los otros ¿Por qué? Porque hace un equipo A ver si se ve Los rangos A ver si esto es Ranked O qué En principio sí Faltan 15 segundos A ver Si que era Ranked Hostias Pero que a los otros No estaban ni clasificados Claro Ese es el problema Es que yo me acuerdo Que vi esto Y estos eran Claro Eran 4 Al menos eran 4 En esto Ya os digo Esto era rango De una cosa Espero que haya sido Una partida legal En la que todos eran oros Me refiero Estos también eran clasificados Pero bueno Ya sabéis que yo estoy Totalmente en contra De que se pueda jugar Personas que tengan rango Con personas que no tengan rango Es decir como en este caso Porque no es el caso No sé si es el caso Pero os pongo un ejemplo ¿Por qué no me gusta Que se pueda juntar Gente sin rango Con gente con rango? Por el hecho de que por ejemplo Ahora mismo Kevin Un ejemplo Para que vosotros lo entendáis Kevin en esta cuenta Es cobre 5 Pero como no está rankeado Es decir como todavía Ha hecho las 10 partidas De esta temporada De clasificación Te va a meter contra gente Mucho más mala O sea eso es así de claro ¿Qué pasa? Que siempre vas a jugar Contra gente más mala y tal Por el hecho de que tú eres Cobre 5 Pero eres cobre 5 Sin rankear Y Carmelo ¿Cómo sabes que es cobre 5 Sin rankear? Porque ha pasado ya muchas veces Por ejemplo la vida del cobre Y ya igual extiende un poco más esto Vamos a poner esto Mientras de fondo ¿Vale? Vamos a poner esto para aquí Muchas veces digo Gente esta cuenta es De busteo ¿A qué me refiero con busteo? Pues es una cuenta Que llega al peor rango posible Está en 1000 puntos de MMR De cobre 5 Que es el peor Que puede tener actualmente Y lo que hace es Vale en esta temporada Llegas a cobre 5 Y en la temporada siguiente Cuando tú vayas a rankear Rankeas con esa cuenta Y otra persona Que en este caso Va a ser la cuenta A bustear Juega normal ¿Vale? Te invita a ti Tú vas a estar sin rango Él ya va a estar en rango De plata, oro, platino Incluso en cualquier rango Y tú te vas a clasificar A lo mejor dicho Tú vas a empezar a jugar Con esa cuenta en cobre 5 Pero no vas a jugar Obviamente en cobre 5 Lo que va a hacer es Bajar el matchmaking De la partida Es decir Ahora mismo Estamos jugando una partida En la que somos oros Y tenemos a nuestro amigo Que está sin clasificar Pero la temporada pasada Fue cobre 5 ¿Vamos a jugar contra oros? No Vamos a jugar O contra bronces O contra platas ¿Vale? ¿Por qué? Porque al MMR De la partida Se hace la media Y como tenemos un cobre 5 Es el peor rango posible La media baja ¿Vale? No es el caso ¿Vale? Pero por eso es el hecho De que Por mí Dejaba de O sea Quitaba la opción De que se jugara Igualados Mejor dicho Gente con rango Con gente sin rango Tal cual Yo lo quitaba O sea El tema este de jugar Con menos de 700 puntos De MMR Diferencia Está bien Sí Pero Prefiero que se quite Totalmente el tema De que se pueda hacer eso ¿Vale? Caramelo Y si yo siempre juego Con amigos Y no estoy clasificado Y yo sí Pues entonces ya no juegas Siempre con amigos Porque si siempre jugaras Con amigos Tú estarías clasificado Igual que ellos ¿Sabes? No sé Creo que sería lo mejor En ese sentido Pero bueno Aquí bueno Como ya dijimos Panique Y nada gente Vamos a dejar esto por aquí He visto muchísimos errores De hecho me cuesta creer Que esto sea oro Pero en ambos equipos Pero bueno Mi gente Lo he dicho Un placer En este caso En la siguiente semana Es decir El domingo será En plata Y os digo Sé que he visto Pero lo digo Sé que he visto jugadas O partidas en plata Que eran mucho mejores que esta Y lo digo así de claro O sea No joke Sinceramente Pero bueno Mi gente Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor La semana que viene Ya sabéis Los domingos Día de iniciar dos partidas Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Un rito de 5.000 likes Adiós Gracias Antonio Gracias compañero Agradecido Adiós 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 Adiós